¿Qué es la regulación de los fármacos? Que tienen que cumplir una serie de criterios de eficacia y de seguridad para que pasen una serie de fases que se llaman fases de ensayo clínico y es la única forma en la que se termina autorizando un fármaco. Si queremos que el cannabis esté dentro de la farmacopea, pues tiene que regirse por otras vías regulatorias, no solo el cannabis sino también otros productos como ahora veremos. La medicina basada en la evidencia es lo que os decía, tiene que ver con el hacer ensayos clínicos en los que se coge a un grupo de pacientes, se les asigna aleatoriamente un tratamiento. En el caso del cannabis, a un grupo se le daría cannabis, a otro grupo se le daría un placebo, se comparan los tratamientos y se vería cuál es más eficaz. Esto es lo que se llama medicina basada en la evidencia. Y una vez tratados un número suficiente de pacientes y visto que la eficacia respecto al placebo es estadísticamente significativa, pues se aprobaría este fármaco. Esta forma de entender la medicina y de que los fármacos lleguen a ser medicamentos basándose en las pruebas de los ensayos clínicos se inició en 1962 con una ley administrativa de los Estados Unidos en los que los ensayos clínicos se consideraban como el patrón principal para poder regular un fármaco. Esto era en pleno apogeo de la investigación con LSD. La LSD es la dietilamida del ácido delisérgico, un alucinógeno. Y, claro, esto es lo que algunos investigadores llaman el modelo bacteriológico, que es donde funcionan muy bien los ensayos clínicos doble ciego aleatorizados. Porque uno tiene una infección, se toma un antibiótico y la infección se va. Esto no ocurre con la mayoría de las medicinas y con la mayoría de las enfermedades. Y, por supuesto, esto es muy difícil que ocurra con fármacos que producen estados, con psicofármacos que tienen actividad psicoactiva, como es el caso del cannabis o es el caso del LSD. Y, además, a raíz de considerar los ensayos clínicos la única vía para poder regular un fármaco, la experiencia clínica y otras disciplinas médicas o científicas no biomédicas, como la antropología médica, por ejemplo, fueron sustituidas por la medicina basada en la evidencia. Por otra parte, no hay evidencias científicas que prueben que la medicina basada en la evidencia sea superior a las evidencias estudiadas por otras disciplinas. Porque la ciencia no es un sujeto que le pertenezca a una sola disciplina, sino que la ciencia es un método. Entonces, se pueden llegar a resultados científicamente válidos utilizando otras metodologías que no necesariamente sean las basadas en los ensayos clínicos. Y luego, no solamente entorpece la investigación con cannabis y con otras drogas, o no solamente hace que sea difícil que el cannabis y otras sustancias puedan terminar en un mercado farmacéutico la legislación sobre drogas, porque al final no hay ninguna legislación sobre drogas que prohíba el uso científico o médico del cannabis ni de ninguna otra droga. Lo que termina dificultando mucho que la investigación y que determinadas drogas terminen convirtiéndose en medicamentos son normas administrativas, como es el caso, por ejemplo, de la Ley de Garantías y Uso Racional de Medicamentos, una ley que es la ley española que regula los ensayos clínicos. En 2006 entra una normativa europea, según la cual los ensayos clínicos desde 2006 solo podrían hacerse cuando se trabaja o se trata a pacientes con fármacos que hayan cumplido unas normas de fabricación, lo que se llama buenas prácticas de fabricación. Esto terminó con toda la investigación independiente en 2006, porque no hay ningún investigador independiente, como es mi caso, por ejemplo, que tengamos el dinero suficiente como para poder, porque son fármacos muy caros, porque necesitan ser fabricados en unas condiciones muy particulares. Entonces, al final, se ha quedado en manos de la industria farmacéutica el poder hacer un desarrollo de un fármaco o de un medicamento. Dicho esto, explicaré el caso del cannabis. Bueno, como digo, la medicina basada en la evidencia además tiene diferentes niveles. En los niveles más altos estarían los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, como decía, y en la cúspide de lo que se reconoce y considera como más idóneo para conseguir que un fármaco es eficaz, es lo que se llama metanálisis, que es juntar diversos estudios con una técnica estadística muy compleja. Y cuando un metanálisis dice que un fármaco es efectivo y un metanálisis no es más que, al final, una combinación de ensayos clínicos, cada uno con sus propios sesgos. Bueno, tampoco quiero entrar mucho aquí hablando del cannabis, pero bueno, ya lo que sabéis, hay tres variedades que se dicen, sativa, indica y luberalis. Hay más de 400 compuestos químicos. La hoja de las flores del cannabis es una auténtica fábrica de producción de compuestos químicos. En los que hay aminoácidos, hay terpenos, aflavenoides y hay canabinoides, que es un tipo de compuestos específicos de la planta del cannabis. A día de hoy se han descubierto unos 104 canabinoides y, bueno, con los años cada vez se van descubriendo algunos más, cada uno con sus propias características y sus propias propiedades. Como sabéis, pues el más relevante es el THC, que es el que es el responsable de la psicoactividad del cannabis. Está el CBD, que actuaría como antipsicótico, como luego escucharemos en la charla de Alberto Sainz o como ansiolítico. Y está también el CBN, que, bueno, pues tiene un 10% de psicoactividad comparado con el THC. Y luego hay otros canabinoides, cada uno que se van desarrollando cada vez más y cada uno con sus propiedades. Se van caracterizando mejor cada vez más sus propiedades. También hay suficientes ensayos clínicos como para considerar que el cannabis, razonablemente, se puede considerar que tiene usos médicos. En esta revisión de 2005 a 2009 se localizaron 37 ensayos clínicos realizados sobre unos 2.500 pacientes y en otra revisión más reciente, de 2010 a 2014, se determinaron otros 32 ensayos clínicos con más de 3.000 pacientes. Es decir, que hay más de 5.000 pacientes que han sido tratados con cannabis o con canabinoides en los más de 60 ensayos clínicos que se han desarrollado a día de hoy. Y desde 2014 a 2017 que estamos ahora, pues también se han seguido realizando ensayos clínicos. No todos con resultados positivos. El cannabis no es una panacea y como pasa con cualquier fármaco o con cualquier medicamento, algunos de los resultados son positivos y algunos negativos. Y aquí, pues en esta revisión también, pues para espasticidad, por ejemplo, para anusias y vómitos, pues se ven que hay algunos ensayos que han resultado positivos en el caso de las anusias y vómitos 40 y negativos en el caso de las anusias y vómitos 1. Aquí podéis, en esta página web, luego aparecerá mi correo electrónico. Quien tenga interés en la presentación se la puede enviar por e-mail. Y en esta página web se pueden acceder a los diferentes ensayos clínicos que hay realizados con cannabis y con cannabinoides. Si nos vamos al nivel de evidencia, como decía antes, ensayos clínicos controlados que luego se han sometido a metanálisis y sometemos a todos estos ensayos clínicos a una máquina estadística, a esta máquina estadística que digo que se llama metanálisis, lo que nos arroja es que la eficacia del cannabis es moderada. La calidad de la evidencia es moderada para el uso del cannabis como tratamiento del crónico y la espasticidad. Y incluso es baja para, el nivel de evidencia es bajo para mejorar las náuseas y el vómito debido a la quimioterapia o también trastornos del sueño o síndrome de Tourette. Y además concluye que los cannabinoides estuvieron asociados a un aumento en el riesgo de efectos a corto plazo de lo que se llaman efectos no graves. Cuando en vez de someter a los ensayos clínicos a esta máquina estadística, se las mira desde un punto de vista clínico, de cuáles son los beneficios que obtienen los pacientes, no desde un punto de vista estadístico, sino desde un punto de vista de la enfermedad y de la observación clínica, nos encontramos que el nivel de evidencia pasa de ser de moderado o bajo e incluso a ser alto. Aquí nos encontramos con una de estas primeras contradicciones. A la hora de que al final los fármacos se terminen regulando basados en los metanálisis que se basan en la eficacia y cada vez se va desplazando más no solo la experiencia del paciente, sino el criterio médico. Y esto en el caso del cannabis además es bastante particular, porque el cannabis no funciona igual en todas las personas. Es muy persona dependiente y hay personas que responden muy mal a los de tratamiento con cannabis y hay personas que responden muy bien. Incluso en los ensayos clínicos de Sativex para la esclerosis múltiple, ya se sabe que hay un número de pacientes que no responden y hay otros que responden. Entonces, lo que se hace es, antes de empezar un ensayo, separar a los respondedores de los no respondedores. Es decir, se empiezan a crear métodos flexibles, porque si nos sometiéramos a la rigidez de los metanálisis, muchos de los fármacos que hoy día están aprobados no se podrían autorizar. El cannabis también produce efectos adversos, son leves y son más leves que otros medicamentos. Y además, cuando se ha comparado a fumadores de cannabis con una historia de consumo de 20 años con fumadores de tabaco, el único trastorno médico que se ha encontrado es un trastorno a nivel bucal, no en ninguna otra área de la salud. Con lo cual, estamos hablando de un producto que, independientemente de la eficacia que tenga, tiene una seguridad muy alta. Y hay información suficiente ya basada en los ensayos clínicos con Sativex como para considerar que las medicinas basadas en cannabinoides son lo suficientemente seguras. Y digo basada en cannabinoides porque esta es otra de las trampas que se dicen cuando se evalúa la eficacia del cannabis. En realidad, la eficacia del cannabis es muy difícil de evaluar porque hay muy pocos ensayos clínicos en los que se haya utilizado solamente cannabis por los problemas burocráticos y legislativos que hay para investigar con cannabis. La mayoría de los ensayos clínicos que se han realizado son con cannabinoides aislados THC puro o análogos del THC que tiene unos efectos secundarios mucho mayores que los que tiene el THC cuando viene en la forma de planta porque viene acompañada del resto de cannabinoides. Probablemente habréis escuchado que es lo que se llama el efecto séquito o el efecto enturats. Los demás cannabinoides, de alguna forma, cooperan para que el efecto del THC sea mejor tolerado por el paciente frente al THC puro. Esto es algo que también veremos luego en la charla de Alberto. De hecho, no ha sido el cannabis en la mayoría de los países. Esto es un mapa que hemos realizado dentro de nuestra fundación, de la fundación ICERS, que es donde trabajo. Un mapa del cannabis medicinal en el mundo en el que los círculos es un mapa interactivo, aunque aquí no tengo internet, con lo cual no puedo mostrároslo, pero si entráis en esta página web, en canamed.com, podéis entrar en el mapa e ir por continentes y por países cuál es la regulación concreta de cada uno de estos países. Si os fijáis, los círculos negros indican países en los que se ha regulado la planta completa. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, en Norteamérica, Argentina, Uruguay, en Sudamérica, en Europa, República Checa, Alemania, Italia, Países Bajos y Polonia y en Asia, Israel. Y el resto de países tienen algún tipo de regulación. Generalmente han regulado o han aprobado algún cannabinoide o el THC o algún fármaco basado en cannabinoides. Es decir, que para regular o para crear un programa de cannabis medicinal, tampoco necesitamos que el cannabis pase por las fases de ensayo clínico, porque reconociendo su seguridad y su relativa eficacia es suficiente, al menos lo muestra la experiencia de otros países. De hecho, la convención única que es la que prohíbe el uso del cannabis del 61, está pensada para prohibir el uso no médico ni científico del cannabis, pero hay una excepción que es el uso y la posesión de estupefacientes para los fines médicos y científicos. La convención del 61 es ratificada en España por el gobierno de Francisco Franco, una ley franquista que todavía sigue en vigor, que es del 67, que ratifica la ley del 61, en la que efectivamente, de nuevo, no se permitirán otros usos de los estupefacientes que los industriales, terapéuticos, científicos y docentes autorizados con arreglo a la presente ley. El cannabis es considerado un estupefaciente en la ley del 61, por lo tanto, el gobierno en España, a día de hoy, reconoce que el uso médico del cannabis es un uso lícito. Y, por si hubiera más dudas, en el año 2014, la JICE, que es el órgano que se encarga de fiscalizar los fármacos, en 2014 publica su informe en el que explica cuáles son las medidas de fiscalización aplicables a los programas de uso del cannabis medicinal. Es decir, cuáles son los requisitos que los países deberían cumplir para tener un programa de cannabis medicinal. Dice que la Convención Única permite a los Estados partes el uso del cannabis con fines médicos. Esto es meridianamente claro por la legislación internacional. Con lo cual, en España no habría ningún impedimento legal, no hay ninguna ley que prohíba todo esto. Es más, hay una oficina, que es la Oficina de Estupefacientes, que tiene la potestad para, si quisiera, poner en marcha un programa de cannabis medicinal y no iría en contra de ninguna ley nacional ni de ninguna ley internacional. Es más, la ley de uso racional de medicamentos, la ley de garantías de uso racional de medicamentos de 2015, en su artículo, creo que 15, tiene un epígrafe específico para plantas medicinales que dicen que aquellas plantas que tienen un uso tradicional en España no necesitan ser consideradas como medicamentos, en el sentido de tener que pasar por todas las fases de ensayo clínico, simplemente teniendo un uso tradicional se considerarían como tales y se podrían vender de manera libre en las herboristerías y en las farmacias. Bueno, la situación es posible. Ahora solamente es una cuestión de voluntad política que esto se haga. ¿Por qué el cannabis tampoco es del todo eficaz cuando se compara en ensayos clínicos controlados? Porque los ensayos clínicos, y en los metanálisis, los ensayos clínicos controlados trabajan sobre una variable principal. La variable principal, por ejemplo, si estamos trabajando con dolor neuropático, la variable principal es dolor. Y los metanálisis, que es esta mezcla estadística de muchos ensayos clínicos para conseguir extrapolar resultados más claros, trabaja sobre variables principales. Y, sin embargo, probablemente la gente que utiliza cannabis con fines médicos no lo utiliza tanto porque alivia sus principales síntomas, sino que lo utiliza porque, sobre todo, les beneficia en su calidad de vida. Puede que les reduzca el dolor. El cannabis no quita el dolor. Siempre va a haber que consumir, a lo mejor, opiáceos, pero permite reducir la cantidad de opiáceos. El cannabis no es capaz de eliminar los síntomas de otras enfermedades, pero sí que es capaz de permitir que las personas tengan una calidad de vida lo más normalizada posible. Y, probablemente, esa es la razón principal por la que la gente con enfermedades o los pacientes utilizan cannabis. Entonces, en un metanálisis como es este, nunca se va a concluir o va a ser difícil de concluir que el cannabis es eficaz incluso para mejorar la calidad de vida, porque la calidad de vida no es ninguna variable principal de ningún ensayo clínico. Pero cada vez tenemos más evidencias que sirven para, por ejemplo, reducir otras medicaciones. Esto es un estudio muy reciente en el que se encuentra que el cannabis es capaz de sustituir a muchos fármacos de prescripción. Aquí también es capaz de sustituir a fármacos para el tratamiento del dolor, la ansiedad o el sueño. O incluso se ha visto que aquellos países, aquellos estados norteamericanos que tienen leyes de cannabis medicinal, tienen un menor índice de sobredosis por opiáceos que los estados norteamericanos en los que no hay leyes sobre cannabis medicinal. De nuevo, probablemente porque las personas que utilizan opiáceos pueden empezar a sustituir las dosis altas de opiáceos con cannabis. Aparte de que el cannabis es un... Si por cannabis englobamos todos los diferentes compuestos activos, es un fármaco de una complejidad, redundancia y promiscuidad. ¿Qué quiere decir complejidad? Complejidad quiere decir que actúa sobre muchos sistemas fisiológicos a la vez. No hay apenas un solo sistema fisiológico en el organismo de los mamíferos, pero no de los mamíferos, de ningún animal vertebrado y en la mayoría de los invertebrados, que no utilice como mecanismo principal de señalización, de regulación del organismo el cannabis. Regulación del organismo quiere decir que cuando aparece una enfermedad, que esa enfermedad se regule. Redundancia quiere decir que actúa de manera paralela en muchos órganos de ANA a la vez. Por lo tanto, y esto es paradigmático del THC y también del CBD. Y promiscuidad, como digo, quiere decir que está en todas partes. Si saltamos ahora a la ibogaína, la ibogaína tiene una historia un poco paralela. No similar, pero sí paralela. Bueno, aquí hay algunas cifras. 92 millones de adultos en Estados Unidos usan opioides por prescripción médica. Y de acuerdo al último informe del SAMSAC, que es la institución que supervisa el consumo de drogas de prescripción en Estados Unidos, bueno, aparte de estos 90 millones de adultos por encima de los 18 años que utilizan cannabis, 11,5 millones de adultos utilizan o abusan de los fármacos de prescripción para el tratamiento del dolor y 5,7 millones han abusado al menos de tranquilizantes en el último año, aparte de los costes sanitarios y sociales que esto tiene. Estas cifras equivalen a que hay 90 norteamericanos que mueren al día por sobredosis de opiáceos de prescripción. En Estados Unidos se estaba habiendo una auténtica epidemia de sobredosis de opiáceos. Así fue catalogada por las agencias sanitarias de Estados Unidos y por Obama antes de que dejara de ser presidente el año pasado. Por lo tanto, Canadá le sigue un poco a la zaga, no tiene los mismos índices de muertes por sobredosis, pero empieza a aproximársele. Y también, por ejemplo, en la Unión Europea, el 82% de las muertes por sobredosis están relacionadas con opiáceos también. Y, de hecho, la conclusión del último informe dice que el papel de los opiáceos sintéticos también parece ser un importante problema en las muertes por sobredosis en la Unión Europea. En España, ¿qué es lo que tenemos? Sobre todo, tenemos pacientes con metadona. Pacientes o personas que hace los años 80, en los años 90, tomaban heroína, eran heroinómanos, pero que pasados 20 o 30 años, pues hacen una vida perfectamente normal en la que tienen familia, tienen trabajo y lo único que les ha quedado es una dependencia hiatrogénica de la metadona. Esto no quiere decir que la metadona no sea útil o no fuera útil en su día o no siga siéndolo para permitir que las personas puedan ser capaces de salir de la dependencia a la heroína. Pero es muy difícil quitar luego la dependencia a la metadona. En España, el 64%, bueno, las principales causas de muerte por reacción aguda a drogas, en el 64% de los casos había opiáceos, en el 51% cocaína y en el 65% había hipnosedantes. Y la metadona se detectó en el 37% de las muertes, en el 20% se detectó metadona, pero no otros opiáceos. Aunque la presencia de metadona sola es escasa en España, en las muertes, solamente un 1,5% de las muertes y un 2,1% en combinación con benzodiazepinas. Esto quiere decir que una parte importante de los usuarios de metadona usan recreativamente otras drogas, por lo que es su interacción probablemente la que termina produciendo estas reacciones adversas y estas muertes. Y, como digo, no hay ningún tratamiento indicado para la dependencia de metadona. También sabemos que la metadona tiene una correlación inversa con la calidad de vida. Y las dosis, cuantas más altas son las dosis de metadona que toman las personas, hay mayor probabilidad de que aparezcan trastornos cognitivos y trastornos psicopatológicos. ¿Por qué cuento todo este rollo? Cuento todo este rollo porque la ibogaína es una de las únicas herramientas con las que se dispone a día de hoy para combatir la dependencia de los opiáceos. La ibogaína es una planta africana que crece sobre todo en Gabón, en el Congo y en Guinea Ecuatorial. Es una planta oriunda de la África Ecuatorial, en el que tradicionalmente algunas tribus, como los pigmeos, los bosquimanos, es posible, o los buti, utilizan la corteza de la raíz para salir a cazar o para sus rituales mágicos-religiosos. La corteza de la raíz se corta, se machaca, se hace un polvo. Y luego también el principio activo principal que contiene es ibogaína, que en forma de hidrocloruro es lo que se utiliza en Occidente, en las muchas clínicas de ibogaína que hay repartidas por el mundo. Bueno, esta es una foto de un ritual buiti de Gabón. Hace poco hicimos una revisión sistemática, unos colegas brasileños y yo, en el que encontramos nueve artículos así en los que se habían utilizado y en todos encontramos de nuevo cómo la ibogaína fue de utilidad en la deshabituación de la metadona en la mayoría de estos estudios. También la investigación animal es concluyente con relación a los efectos antiadictivos de la ibogaína y últimamente han aparecido dos estudios observacionales en los que se ha visto también cómo la ibogaína es de utilidad en el tratamiento de la dependencia a opiáceos. Esto es una deshabituación que supervisamos de metadona. Es la gráfica de cómo baja el síndrome de abstinencia con diferentes dosis de ibogaína. Como veis, la gráfica o la línea morada, el síndrome de abstinencia empieza a aparecer de nuevo a las 4 o 5 horas para volver a recuperarse a las 7, pero dosis más altas de 400, 300 y 500 miligramos de ibogaína reducen el síndrome de abstinencia a cero y lo mantiene durante más de 12 horas. Esto, la vida media de la ibogaína es más alta que la vida media de la heroína, con lo cual sirve para poder combatir el síndrome de abstinencia de la heroína, pero para el síndrome de abstinencia de la metadona. La metadona tiene una vida media más larga, es decir, se mantiene en el organismo durante mucho tiempo. Hay quien dice que después de haberse uno deshabituado, el síndrome de abstinencia puede durar, o síndromes de postabstinencia que se llaman, puede durar hasta tres meses. Lo que hicimos en este caso, y es un ensayo clínico que vamos a empezar dentro de poco, es combinar el utilizar la ibogaína para reducir las dosis de metadona a la mitad, volver otra vez a que las personas sigan con metadona, pasado unos días volver a administrar ibogaína según esta secuencia para volver a ser capaces de reducir a la mitad la dosis de metadona y así poco a poco terminar de deshabituar. Bueno, todo este rollo, ¿a qué viene? Pues viene de nuevo a que no hay un solo ensayo clínico que demuestre controlado y ningún metaanálisis que la ibogaína es de utilidad o no ha pasado la prueba del ensayo clínico. Sin embargo, que no haya pasado la prueba del ensayo clínico no quiere decir que no la estén utilizando los pacientes y que no la estén utilizando los médicos. En este artículo, que habla sobre la subcultura médica de la ibogaína, habla de cómo cada año se cuadriplica el número de pacientes que acuden a clínicas de desintoxicación de ibogaína para ser tratadas de sus dependencias. De hecho, de nuevo, aunque la ibogaína no ha cumplido con los requisitos que se exigen de manera habitual a los fármacos para que se conviertan en medicamentos, hay algunos países, como es el caso de Canadá, el caso del estado de Sao Paulo, en Brasil, en Nigeria y en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, donde hay regulaciones específicas que permiten el uso de ibogaína para la desintoxicación de la dependencia a opeáceos. Es decir, que de nuevo, las regulaciones permiten el poder regular determinados fármacos sin tener que someterse a las vías que son sometidas habitualmente, simplemente porque hay un número suficiente de médicos y de pacientes sobre los que se ha administrado. Y ya para terminar os voy a hablar del caso del CBD, el CBD que se está vendiendo como la panacea, se está diciendo que es el producto, el componente médico del cannabis, cosas, por supuesto, que solamente son publicidad y propaganda, y propaganda muchas veces de la mala, como ahora os mostraré. Bueno, hay a día de hoy más de 150 empresas que comercializan CBD, no quiere decir que el CBD no tenga aplicaciones médicas, y que no tenga aplicaciones terapéuticas, pero no, a día de hoy, y luego lo explicaré un poco mejor, no tiene la eficacia que muchas veces se le plantea. Se vende CBD en el mercado a diferentes concentraciones y en todo tipo de productos, y, como digo, la publicidad además es excesivamente llamativa. De nuevo, el CBD ha podido ser regulado en algunos países, como Brasil o Estados Unidos, o muchos estados de Estados Unidos, no porque el CBD se hayan hecho ensayos clínicos con él, porque a día de hoy creo que hay dos o tres ensayos clínicos realizados con CBD. Hay otros cuantos en marcha, pero hay muy pocos ensayos clínicos a día de hoy con CBD. ¿Cómo se ha conseguido legalizar el CBD? Bueno, pues por la experiencia de los pacientes y la experiencia de los padres y de los familiares de pacientes, que al final han sido los que han terminado luchando, incluso manifestándose en las puertas de los ministerios, como fue en el caso de Brasil, que se manifestaban las madres cada día en la puerta del Ministerio de Salud de Brasil, hasta que por fin las autoridades consiguieron o aceptaron regular el CBD, como digo, en algunos países, por la lucha de los familiares, de los pacientes y por los propios pacientes. Es decir, tenemos un nuevo ejemplo de un fármaco que no necesariamente tiene que seguir por los cauces habituales para poder ser regulable. Bueno, por supuesto, la publicidad enganiosa, esta es una de las empresas que más éxito tiene, en la que incluso hay curvas de lo que se llama fármaco cinética, que es como, cuáles son los niveles de concentración en sangre o en plasma del fármaco cuando se administra por cualquiera de las vías de administración. Por supuesto, estos ensayos clínicos nunca se han hecho, están inventados literalmente. O extrapolados de la investigación animal que hay, o extrapolados de la poca investigación clínica, que como digo, es muy poca, sobre todo en fármaco cinética hay un único estudio bien hecho con CBD, publicado hace dos años, y era CBD por vía oral. Por supuesto, no se han hecho estudios para estudiar la fármaco cinética, que son las curvas de respuesta a fármacos, ni por la vía inhalatoria, ni por vía de supositorio, ni por gotas orales, ni en forma de cápsulas. Al menos la información que hay no se corresponde con estas gráficas, en las que, por ejemplo, el tiempo, pues tampoco aparece, no sabemos cuánto tiempo hay, ni la concentración, sabemos qué es lo que se está midiendo, en qué concentración es. Pero bueno, esto viene a cuento de que el CBD está inmerso en una serie de paradojas difícilmente reconciliables, pero que al final están reconciliadas, porque el CBD tampoco está controlado en la Convención de 1971, con lo cual no hay ningún motivo para que el CBD no pudiera estar en el mercado. Pero sí que prohíbe la Convención de 61 cualquier tipo de extracción de la planta del cannabis. Entonces, por una parte, tenemos la paradoja de que en la Convención de 71, que es la que regula los compuestos químicos puros, lo que llaman los legisladores psicótropos, el CBD no está incluido, pero sí está prohibida cualquier extracción, con lo cual el hecho de extraer el CBD de la planta del cannabis sí lo está, aunque esa planta del cannabis sea una planta del cannabis que no tiene concentraciones suficientes de THC. Bueno, son estas paradojas, pero ¿qué ocurre? Que hay algunos países en los que se ha saltado la legislación internacional y permiten la extrapolación o la extracción de CBD de la planta del cannabis. Estos países son Alemania, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Italia y República Checa. Y además pueden exportar países a la Unión Europea. Al mismo tiempo, hay ensayos clínicos en fase 3, tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea con CBD. Y en la próxima reunión del Comité de Expertos de Drogadependencias, el 6 al 10 de noviembre, se va a evaluar el CBD y probablemente lo fiscalicen o no. No sabemos qué va a pasar, pero bueno, esto ya ha generado la suficiente alarma dentro de aquellas instituciones que se dedican a prohibir las drogas que no sabemos qué ocurrirá. Y nos encontramos una nueva paradoja, ¿no? Mientras que en Estados Unidos, en casi todos los estados que hay programas de cannabis medicinal y en algunos otros en los que no hay, hay regulaciones específicas sobre el CBD, la DEA, que es la Policía Federal, decide incluir el CBD en la lista 1 de drogas. No son estas esquitofrenias difíciles de resolver. Y lo de abajo es una sentencia del Tribunal Europeo contra el Reino de España por impedir la venta de productos de CBD, porque están cumpliendo los tratados de libre comercio dentro de la Unión Europea. Es decir, en España no se permite aislar el CBD de la planta del cannabis, pero en el momento en que hay países de la Unión Europea que sí permiten la extracción y que permiten la comercialización, España no puede prohibir esta importación. De nuevo, ¿cuál es el nivel de la evidencia? Pues estos son tres artículos de revisión recientes en los que no hay un solo estudio en el que se haya probado la analgesia del CBD, no hay un solo ensayo clínico en el que se haya probado sus propiedades antiinflamatorias. De hecho, el único ensayo clínico en el que se han estudiado las propiedades antiinflamatorias del CBD no ha dado resultados positivos. Sí que hay un estudio observacional. El único ensayo clínico que hay a día de hoy es para el tratamiento de la fobia social y poco más. Y luego están los ensayos clínicos para epilepsia y dos ensayos clínicos para psicosis. Para el resto de enfermedades para las que se publica el CBD no hay un solo estudio medianamente bien hecho que demuestre estas aplicaciones médicas. Sin embargo, hay una subcultura médica del CBD muy extendida que prescribe CBD para muchas enfermedades sin datos existentes de eficacia en humanos. De nuevo nos encontramos con un producto en el que la ciencia todavía no ha llegado a demostrar su eficacia, sin su seguridad, pero no su eficacia para la mayoría de las enfermedades, pero la sociedad va por delante. Y muchos médicos valencianos van por delante también de las regulaciones sanitarias y prescriben CBD a sus pacientes y los pacientes toman CBD. Así que ahora, con este panorama, y ya es la última diapositiva, ¿qué hacer? Bueno, pues hemos estado hablando de tres productos diferentes a base de plantas, todos con diferente estatus legal, diferentes grados de penetración en la práctica médica y diferentes regulaciones entre países. Hay otras plantas psicoactivas para las que aún hay menos evidencias de tener beneficios médicos, pero curiosamente su uso está aumentando porque las personas sienten que les son beneficiosas, como son la ayahuasca, los hongos y los cibios, el San Pedro, el peyote, etc. Por lo tanto, es prioritario pensar en alternativas regulatorias para enfrentar los desafíos de la correcta integración de estos fármacos en la medicina contemporánea. Algunas de estas alternativas son o serán locales y otras serán globales, y no puede ser de otra forma. Así que las regulaciones deberán ser flexibles sin necesidad de regulaciones globales para conseguir las locales. Y como se ha visto muchas veces, la evidencia basada en el paciente es más fuerte que la evidencia basada en la ciencia y debe ser científicamente investigada y tenida en cuenta por las agencias regulatorias. Nada más. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado en responderla. Bueno, inicialmente agradecer la exposición de toda la información. Muy interesante. Una pregunta relacionada con el tema que has concretado, de que realmente no se puede comercializar una sustancia con CBD. Y bueno, en esta feria podemos ver que hay multitud de productos. ¿Qué consideras que lleva al Estado español a no hacer una presión con estas empresas? ¿Es el tema de que hay varios países en la Unión Europea que sí que permiten esta comercialización? ¿O es sin más que hay un desbarajuste de legislación que no acaba de limitar todo esto? Gracias. Bueno, las razones del legislador son inescrutables, ¿no? Como los caminos de Dios. Entonces, a saber qué es lo que le lleva a un legislador. Supongo que a quien no cumple con los requisitos sanitarios que debería cumplir cualquier producto que va a ser consumido por seres humanos, ¿no? Supongo. Esto debería ser, al menos, lo que les debería guiar. Muchas de estas empresas, además, no fabrican estos productos basándose, algunas sí, pero otras no, basándose en buenas normas de fabricación. Hemos detectado en análisis metales pesados en algunos de los aceites que contienen CBD. Es decir, que yo también entiendo que haya algún tipo de querer poner orden. Lo que pasa es que el orden no se puede poner prohibiéndolo, porque luego te viene la Unión Europea, el Tribunal Europeo, y te dice que no puedes prohibir la importación de un producto. O sea, si quieres poner orden, tienes que poner el orden bien puesto, ¿no? Y bien puesto es haciendo una regulación específica sobre un producto. Y, de nuevo, no se puede hacer una regulación del CBD ni del cannabis herbal basándolo, como he tratado de explicar antes, considerándolo un medicamento, porque no se va a poder hacer los ensayos clínicos fase 1, 2, 3, 4, porque esto solo lo pueden hacer las industrias farmacéuticas. Es más, se da el caso, en el caso del Sativix, de cuando nosotros hemos querido hacer ensayos clínicos con THC y CBD y la Agencia Española del Medicamento te pide los datos de toxicidad, nosotros no tenemos capacidad para hacer estos datos de toxicidad. Pero estos datos de toxicidad sí que los tiene Sativix o los tiene GW Pharmaceuticals y los tiene la Agencia Española del Medicamento. Pero como los datos de toxicidad de las compañías son privados, la Agencia Española del Medicamento no te deja utilizar los datos de toxicidad de otras empresas para que los investigadores independientes puedan hacer investigación. Entonces, esto es una auténtica locura. Investigar en España con fármacos siendo investigador independiente es muy complicado, cada vez es más difícil y lo único que salvará de esto será que se derogue, porque cuando entra en vigor esta ley que hablaba de 2006, en la que los fármacos tienen que estar fabricados de acuerdo con buenas normas de manufactura, cuando entra esta normativa la investigación independiente se va al garete, porque no tenemos dinero para poder... Pero los estados no tienen la obligación de firmar esta regulación para la investigación independiente. Entonces, hay países como Italia o Francia que la investigación independiente la dejaron abierta para que se pudiera investigar con fármacos sin necesidad de que estén basados en GMPs, pero España, llegó el funcionario de turno, firmó la ley tal cual le vino y desde el 2006 no solamente la investigación independiente con cannabis, sino con cualquier producto farmacéutico. Es decir, estamos hablando que todas las enfermedades raras dejaron de investigarse en España por instituciones públicas y por investigación independiente. Todo este rollo viene a cuento de responder a la pregunta. La pregunta, la regulación no puede venir considerando el CBD un medicamento, porque nunca se van a poder hacer los ensayos clínicos, porque quien los haga los va a poder hacer para una indicación, como está haciendo GW Pharmaceuticals, para psicosis, y para epilepsia infantil, pero no para el resto de los casos, porque es muy caro hacer todas estas fases de ensayo clínico, pero sí es un producto basado en plantas que la legislación sobre medicamentos reconoce en la que se puede vender no haciendo mención específica a una indicación. Es decir, no esto sirve para tratar el cáncer o sirve para tratar tal. No, simplemente como producto medicinal, como otros tantos productos medicinales. No sé si algún día se hará esto, pero es la única vía que yo veo medianamente razonable de que el CBD y el cannabis herbal se puedan regular en el mercado español. Bueno, pues nada, muchas gracias. Simplemente hacer un poco de... No he presentado mi fundación, la Fundación EICERS. Es una fundación en la que tratamos de combinar el conocimiento que se tiene de culturas tradicionales, donde hacen usos de plantas tradicionales, combinado con la ciencia y la investigación modernas. Nuestra página web es eicers.org. Este es mi correo electrónico. Si alguien está interesado en la presentación, se la envío sin problema el lunes. Muchas gracias. Gracias.